Ahora vendría el obtener si la situación es 2. Si la situación es 2 es exactamente lo mismo. De hecho me puedo permitir el lujo de copiarlo. Lo copio y lo pego. ¿Y qué es lo que cambiará? Cambiará si la situación es 2 y el número de hijos es menor o igual que 0, me devuelves distinto, 15.546. Si el número de hijos es 1, me devolverás 16.481. Y si el número de hijos es 3, 17.634. Aquí cogemos y ponemos la situación 3. Y la situación 3 es otra vez igual cambiando los números. Es decir, con selecciones, eligiendo lo que nos toca, somos capaces de montar este programa. En este caso son 14.000 para sin hijos, son 14.516 para un hijo y para el resto del mundo 15.093. Y si no es ninguno de estos casos, lo que haríamos sería devolver 0. Y esto sería nuestro obtener esención. ¿De acuerdo?